Música Cuando yo era chiquita, a mi papá le encantaba contarme historias y siempre me leía cuentos como El Principito o La Vella y la Bestia pero estos libros estaban en diferentes idiomas Bueno, obviamente que a medida que él me los contaba los iba traduciendo pero al ver la palabra e intentar descifrarla despertó esta extraña curiosidad en mí El otro día tuve curiosidad por saber cuántos libros había leído en todo lo que fue mi vida y fui por toda mi casa revolviendo entre libros de colegio, revistas, enciclopedias, cuentos y contó una aproximación de 268 libras Me considero una lectora Me gusta pensar que la gente que lee regularmente es la gente VIP porque tiene mucho más vocabulario, imaginación y aunque parezca poco, patrones de sueño saludable Después de eso empecé a buscar las consecuencias de la lectura en los niños El riesgo del Seimer se reduce También se reduce el estrés y el vocabulario se amplía un montón Pero además los niños tienen mucha imaginación, curiosidad y creatividad Yo tengo una hermanita chiquito que ni de dos años y todas las noches le cuento un cuento Una vez le propuse que él me cuente un cuento a mí y desde ahí se volvió como nuestra tradición que una noche yo le cuento un cuento y una noche él me cuento un cuento Y a mí me encanta ver la felicidad que tiene cuando yo le pongo una sonrisa a la historia que él estuvo pensando todo el día La personalidad se desarrolla en los primeros 5 años de vida Y leer te ayuda un montón porque ayuda a relacionarse Conocer los sentimientos de los demás Genera mucha empatía y ayuda socialmente Pero además de todo esto te genera un amigo fiel para toda la vida ¡Hasta la próxima! A la próxima! ¡Mu embate! Yo le pongo una noche blue ¡Ay! J�가 el que ya cambié La zona de las penas La zona.. ¡Qué lista de los demás!